Música Uno de los conciertos más esperados del mes de noviembre es el de la princesa del pop Britney Spears que con sus reverencias, escándalos y buena música ha sabido llevar a sus fanáticos para mantenerlos siempre allí en esta oportunidad estoy yo para llevarle todos los detalles y ustedes en casa lo disfruten Música Mira Jessica ¿Desde cuándo te gusta Britney Spears? Mira desde hace 13 años realmente La amo demasiado, es mi ídola, la amo y vengo desde Puerto Ordaz, de estado Bolívar y realmente estoy demasiado feliz todavía no lo puedo creer que la voy a ver Cálmate, cuidao te da algo aquí Música Vamos a enviarle un gran saludo al club de fan que fueron 12 años de lucha desde 1999 y estamos aquí Música Tenemos años esperando a que venga aquí 12 años Música